Volví a mis raíces Yo volví, volví Está funcionando a partir del 4 de marzo y se llama Casa para los Derechos de la Población Afrodescendiente en la localidad de Kennedy, Delia, Zapata, Olivella. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos interactuando con la institucionalidad para que traigan, aquí hay un abogado residente, un psicólogo, que brindan el apoyo a cada uno de los asistentes a la casa. Lo que comenta aquí el compañero, pues es el llamado a la población que venga acá y traiga sus inquietudes y nosotros poderla, obviamente, llevarlas a las diferentes entidades del distrito. Nos están dando una oportunidad para que nos unamos y seamos unidos y esa cultura que nosotros tenemos allá, la trajamos acá, para que en realidad nos conozcan cómo es que nosotros somos nuestros orígenes. Nuestros orígenes no son de personas egoístas, mezquinas, no. Eso es claro, que el que va al Chocó, a Tumaco, a la costa atlántica, pacífica, donde vamos nosotros, lo tratamos bien, excelente, lo tratamos. Eso es que tenemos que unirnos nosotros y aquí representarnos y cualquier persona de té blanca que esté aquí y que usted le pregunte y que haya ido a la tierra de nosotros, vea cómo se viene agradecido de verdad de lo que nosotros somos de corazón. Esa es nuestra raza negra. Esa es nuestra raza.